¿Qué es el gas natural licuado como combustible para transporte marítimo? El gas natural licuado como combustible para transporte marítimo es una apuesta de futuro. De hecho, es la única alternativa viable a lo que son los combustibles actuales. Desde Europa se pretende desarrollar bastante legislación al respecto en los próximos años, de tal manera que en el horizonte de 2020 se enfocan en marcha planes importantes en cuanto a la eficiencia energética y la reducción de contaminación de este transporte marítimo. Y ahí el GNL va a jugar un papel muy importante. De hecho, ya existen zonas de Europa, como por ejemplo la zona de los países bálticos-scandinavos, donde ya están estas restricciones en marcha y esto ha provocado un impulso al gas natural licuado como combustible. Aquí en España vamos dando pasos. Ya, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado del año que viene, se ofrecen reducciones de tasas a aquellos barcos que o bien estén propulsados por gas natural licuado o bien cuando estén en puerto utilicen como combustible auxiliar el gas natural licuado.